Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Bienvenidos al canal, a todos los que son nuevos, a todas las personas que ya se han suscrito y que han visto mis videos. Bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy quiero presentar una nueva sección que se llama En mi opinión y punto, en la cual es un estilo tipo podcast, un estilo video podcast, en el cual voy a estar dando mi opinión sobre algún tema. Bueno, no es algo nuevo, es algo que he hecho por años, nada más que por cuestiones de tiempo, podríamos decirlo, o si vaya, más o menos la mayoría son por tiempo. No he podido hacerlo diario, no he podido hacerlo con una constancia, como quisiera hacerlo a partir del día de hoy. ¿Y por qué digo que lo quisiera hacer a partir del día de hoy? Bueno, primero que nada me gustaría hacerlo una razón. La primera razón es, hoy estoy cumpliendo años, 26 de septiembre, y se me hizo algo interesante ayer que estaba pensando en la noche, qué hacer, porque ya tengo varios días pensando e imaginando en qué es lo que quiero hacer con este canal de YouTube. He subido videos, he subido tutoriales, he subido noticias, pero algo que siempre he hecho, que siempre me ha llegado, es el dar mi opinión sobre algún tema, sobre algo que yo conozco, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo de nuevo? ¿Por qué no regresar a estas bases donde yo me siento cómodo, donde a mí me gusta, donde siento que puedo aportar algo y donde puedo comentarles a todos ustedes una perspectiva diferente? Siempre digo, siempre digo, cuando yo doy mi opinión o cuando yo doy mi comentario, siempre lo quiero que lo vean como una opinión diferente a lo que tienen ustedes en mente, o sea, escuchar muchas veces te hace pensar en otro, de otra forma. A veces tienes una idea muy específica o una idea muy central, pero al escuchar otra opinión es como que, ah, ok, entonces, lo que estaba pensando yo está mal, lo que estaba pensando yo, o a lo mejor no estaba mal, simplemente es, estoy viéndolo desde otra perspectiva que no lo había visto y me ayudó a tomar una mejor decisión, o me ayudó a pensar de forma diferente, y bueno, eso es principalmente lo que a mí me gustaría aportarles, lo que a mí me gustaría compartir en esta serie de videos, en estos videos de opinión. Bueno, podemos hablar de cualquier tema, podemos hablar de noticias, si quieren, podemos hablar de lo que está pasando en la política, en cualquier otro sector, no nada más política, sino en entretenimiento, en cualquier cosa que yo crea que es relevante, voy a dar mi opinión, voy a dar mi conocimiento del tema, o igual también les puedo hablar algún día de negocios, o qué tal hablar un día de mercadotecnia, que es algo de mi expertise, o de marketing digital, o qué, y algún día a lo mejor voy a querer platicarles de, no sé, de los podcasts que escucho, de algún libro, de alguna cosa diferente, entonces, quiero que sepan que el contenido que van a escuchar aquí, o el contenido que van a ver, no es simplemente un contenido de improvisación, de pensarle, si es una opinión, es algo que al momento de estar leyendo, y al momento de estar tú aprendiendo, vas generándote ese tipo de comentarios, de opiniones, entonces, eso quiero yo como compartirles. Y bueno, ya un poquito entrando aquí al preámbulo, y de qué es lo que quiero lograr con este, con este podcast, o video podcast, o blog, como le quieran llamar, que pues a lo mejor también viene siendo un blog, ahora sí quiero presentarme, para los que no me conocen, bueno, yo soy Fernando Garza, soy de Monterrey, tengo varios años subiendo contenido a redes sociales, no me considero todavía un creador de contenido, porque lo he dejado pausado, sí subo contenido para otras personas, para clientes, y para trabajos, etc., pero en mis redes personales yo no me considero como un creador de contenido, sin embargo, quiero revertirlo, y quiero decir, bueno, quiero crear contenido para, como les dije en un principio, para darles una opinión, y darles una perspectiva diferente, entonces, esa es mi principal idea de este video podcast, o de este podcast, de darles mi opinión, darles mi conocimiento, y bueno, eso es lo principal que quiero. Tengo varios años subiendo videos a YouTube, tengo varios videos enlistados en mi canal de YouTube, si no lo conocen, bueno, pues vayan al canal, es FerGZATV, digo, si estás viendo el video, pues estás, quiere decir que estás aquí en el canal, o lo estás viendo en Facebook, en Facebook, todas las redes sociales igual las voy a dejar en algún lugar, ya sea del podcast del canal de YouTube, o de Facebook, donde quiera que estés viendo esto, muchas gracias por optar por ver este tipo de blog, espero continuar contigo, y espero poder tomar temas que a ti sean de tu interés, si tú quieres que toque también igual algún tema, lo puedes dejar en comentarios, y lo vamos platicando, y lo vamos desarrollando, para poder dar otra perspectiva, y otra opinión del tema que ustedes quieran. Y bueno, todo tiene una evolución, como primer tema quisiera hablar como eso, uno de, vamos a evolucionar el contenido que yo he hecho antes, o el contenido que haya manejado antes, porque hablé de tutoriales, hablé de noticias, hice mucho contenido en mi anterior tiempo, en mi anterior canal y en este canal, entonces, bueno, pues todo yo creo que es una serie de evolución, porque también tú vas evolucionando como persona, vas creando, vas pensando, y vas mejorando tus habilidades conforme vas viviendo, entonces, los pensamientos, los videos, y todo lo que tengo de hace 7, 10 años, que cuando empecé, no quiere decir que soy el mismo de antes, entonces, en físico sí soy el mismo que antes, pero pues obviamente, en la forma de pensar, en la forma de embonar ciertas cosas, pues no es lo mismo, entonces, bueno, todos evolucionamos, tenemos que evolucionar, tenemos que pensar en esas cosas que nos hacen crecer, y a dónde queremos llegar, fíjate que ayer estaba pensando yo antes de dormir, porque pues bueno, como lo comenté en el inicio, el día es mi cumpleaños, y siempre que cumplo años, siempre que voy a cumplir años, me quedo pensando, y hago una, un recorrido por mi vida, en qué es lo que he hecho, o qué es lo que hice en este año, y dónde quiero llegar, obviamente, al pensar en este tipo de situaciones, al pensar en este tipo de cosas, uno se frustra, sí, se frustra, porque dices, es que no logré lo que quería, es que no hice lo que quería, es que yo pensé que a esta edad iba a tener mi casa, iba a tener esto, iba a tener esto, y esto, y esto, y no tengo nada de lo que pensé, entonces ahí es donde uno dice, bueno, que hice mal, porque no lo logré, y es cuando también tienes tú que pensar en este año, y decir, vamos a hacer estas cosas, vamos a pensarlo de esta forma, si en el pasado la regué en esto, pues que no se presente en mi futuro, que no se me presente en mi presente, entonces, ¿qué hay que hacer?, bueno, reestructurar todavía qué es lo que quieres hacer, pensar muy bien qué es lo que piensas de ti, lo que quieres lograr, y bueno, plantearse la meta, y bueno, a lo mejor uno lo pone como si fuera una meta, pero cuando no le pones a tus metas o a tus planes fechas, no se van a convertir en metas, no se van a convertir en cosas que vas a hacer, entonces, cuando tú estés planeando algo, ponle fecha, ¿cuándo lo voy a hacer?, ¿cuándo lo tengo que terminar?, ¿cuándo lo tengo que hacer?, y bueno, estar siempre con la mira de, ¿cómo lo voy a lograr?, ¿qué voy a hacer para lograrlo?, entonces, con eso te va a ayudar mucho a poder evolucionar, a poder llegar en el siguiente nivel que tú quieres estar, poder lograr todas tus metas, entonces, eso yo también les comento, todo lo que tengamos nosotros como que en mente, en pensar, es evolucionar, entonces, es crear, es hacer, es moverse, no hay que quedarnos estáticos, el mundo gira como no tienen una idea, el mundo está paso a paso, corriendo, 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 y no es momento, no tiene un lugar donde detenerse, no te puedes detener en cualquier parte, y no puedes detenerte a pensar, o a decir, no, no voy a esperar a que las cosas pasen, si tú no haces las cosas, si tú no piensas las cosas, si tú no planeas las cosas, si tú no le pones fecha a las cosas que tienes en mente, es muy imposible, es muy difícil que logres las cosas que tienes, que logres las cosas que quieres para ti, para tu futuro, entonces, esa es mi recomendación ahorita, pónganse fechas, pónganse tiempos, pónganse metas que quieran lograr, y que sean alcanzables, porque a veces dices tú, no sé, voy a decir a lo mejor una sonsería, no tengo trabajo, pero este año voy a comprar una casa de X cantidad, oye, a ver, no tienes trabajo, ok, ¿cómo le vas a hacer? ¿cómo piensas hacerle? ok, voy a poner a vender esto y lo otro, pero si te quedas estático, y tu plan era, quiero hacer esto, y nunca lo hiciste, entonces ahí te estás nada más en deseo, quiero, sueño, no lo estás concretando, entonces, ponle fecha y ponle cosas que sean tangibles en este momento, que tú digas, ok, este año pues voy empezando, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a juntar dinero, y la forma de ahorrar dinero, la forma de hacer dinero, va a ser así, 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 entonces va a ser más fácil para ti, poder controlar y poder llegar a tu meta, y obviamente pues no hay que empezar con metas, a lo mejor muy arriba, muy elevadas, si no has empezado con metas bajas, entonces, yo creo que también ahí es donde podemos pensar y planear bien, qué es lo que queremos lograr, o sea, planeate cosas alcanzables en este momento, cosas que puedas poder hacer, poder realizar en un tiempo determinado, y que no te cueste tanto, pero a la vez te cueste, para que sepas esa satisfacción que te da el hacer las cosas, entonces, esa es como que mi, mi idea, mi comentario para ti, si quieres evolucionar, si quieres pensar en algo, obviamente lo puedes hacer de esa forma, este, y pues bueno, antes de despedirme, sé que es el primer como episodio, el primer capítulo, la prueba piloto, de este tipo de, de blog, vídeo, entonces, eh, quiero dejarles en claro que, a este mundo venimos también a dejar huella, a dejar algo de nosotros, entonces, y lo que yo quiero lograr también, es, dejarles, mi conocimiento, porque al final del día, ya cuando yo no esté, mi conocimiento, mi idea, mi mente, mis recuerdos, mis vivencias, se van a quedar, por eso quiero hacer esto, y si, y si estoy pensando, y si cambio alguna mente, de alguna persona, o, este, la ayudo a crear algo, y a crecer esa persona, puedo decir, ok, logré que una persona, fuera diferente, o logré que una persona, pensara mejor, o logré hacer el cambio, en alguna, en alguna persona, en algún momento de su vida, vio un video mío, y le dio, este, sentimiento, o le dio, esas bases, o esas ganas, de seguir, luchando, de seguir creando, de seguir creciendo, y ya con eso, de muy satisfecho, al saber que algunas personas, ven este video, y sienten, sienten que, que he dejado algo en ustedes, este, pues les quiero agradecer a todos, antes de, y bueno, esperamos que los siguientes videos, todavía sean así, pero eso es básicamente, la idea de por qué quiero crear, este tipo de contenidos, para dejarles algo, ya sea que lo veas hoy, mañana, o el próximo año, incluso a lo mejor, va a haber gente, que lo va a ver, en mucho tiempo, y si, esto les ayuda, a reflexionar en algo, pues bueno, creo que me va a quedar, satisfecho, de haber podido contribuir en algo, y eso es lo que quiero lograr, con este tipo de, de blogs, en fin, este, creo que este es el primero, de este tipo, ahorita voy a ver, cómo lo podemos subir, cómo podemos, subirlo, para ver, si se puede estar en Spotify, este tipo de, de, de blog, o este tipo de podcast, si el audio, lo puedo subir a Spotify, el video, pues va a estar en YouTube, y bueno, ya me animé, ya espero, este primer paso, lograrlo, y seguir haciéndolo, diario, entonces, denme su apoyo, si les gusta, este tipo de contenidos, por favor, por favor, se los pido, si no les gusta, dejenme sus comentarios, porque si sé, que estoy haciéndolo bien, y que a ustedes, les está gustando, si también, si no les gusta, obviamente, pues dejenme sus comentarios, oye, sabes que, en esto no, o no me gustó, si haciendo contenido tal, y vamos viendo, o sea, no hay ningún problema por eso, pero bueno, quería hacer algo, que realmente, dejara algo, en todos ustedes, bueno, pues entonces, no tengo una despedida, una despedida, como la que se hace, muchos años, que era sobre, pero bueno, nos vemos en un siguiente video, en un siguiente podcast, agradecido con todos ustedes, los que hayan escuchado esto, síganme en mis redes sociales, y nos vemos en un siguiente video, hasta luego.